Música Música Patria Socialista, muerte Un saludo a toda la audiencia de C24, el canal de Centroamérica Santó. Bienvenidos a esta una nueva edición de Desafío Democrático. Esta en su onceava edición, Eduardo. Este es un espacio de Eduardo Manuit y quien le acompaña en la conducción, quien le saluda, Gabriel Oneto. De inmediato vamos con el editorial de Eduardo Manuit. Adelante. Un saludo a todos. A esta hora tenemos información de Venezuela directa, reciente. El fiscal general de la República solicitó el antejuicio de mérito al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, violando todas las normas, todos los principios constitucionales, ya que en todo caso habría que ir a la Asamblea Nacional para aprobar ese antejuicio de mérito. Sin embargo, de manera abrupta, como lo han hecho siempre con todo lo que ellos quieren, así lo hicieron con María Corina. María Corina Machado, el presidente Maike Moreno, ejecutando órdenes de todo lo que Diosdado y Maduro le indique. Y evidentemente se convierte en un estado forajido, un estado que persigue sin piedad. Ya la semana pasada habían detenido al segundo a bordo de Guaidó, a Marrero, creo que después para aprobar la respuesta, para aprobar la reacción. Sin embargo, se mantuvo firme Guaidó en su posición en la calle y se nos informa que en estos momentos hay piquetes de las Fuerzas Armadas, de la FAM, de los colectivos en búsqueda quizás de Guaidó. Será lamentable esto porque están comiéndose a la luz roja, ya no les importa, creo que están desesperados. Creo que ahí se muestra el desespero del régimen en atacar de esa manera, no solamente al presidente interito, sino también a la población, la que fue masacrada en estos días producto de la protesta. Hoy yo quisiera analizar, porque es que es interesante ir analizando políticamente la situación de América, del continente y del mundo en el sentido político. ¿Qué pasó con este proyecto populista de izquierda? ¿Qué pasó con ese modelo de socialismo del siglo XXI? ¿Qué contiene? ¿Por qué fracasó? Obviamente este es un modelo que lo maneja la izquierda internacional, que tiene una careta democrática, pero que en el fondo esconde la tiranía, que requiere varias condiciones. Una de un líder carismático, tal como lo fue en este caso Chávez, como lo fue Lula, como fue la Kirchner o los Kirchner, pasó uno, pasó otro, como lo fue Fidel, como lo fue Lenín, Trotsky, como lo fue Mao Zedong en la China, y todo lo que se han degenerado y que, por supuesto, han sido fracasados todos estos modelos. La Rusia comunista, la Unión Soviética socialista, tuvo que desintegrarse para convertirse en una Rusia capitalista, más capitalista que los Estados Unidos. Hay más ricos que los Estados Unidos. Y la China, la China socialista, la China del pueblo, la China de Mao, de la revolución, se convirtió simplemente en un Estado capitalista, más agresivo que incluso en el mercado internacional que los mismos Estados Unidos u otros países de Europa. Es decir, este modelo populista que cogió cuerpo en América y que también tenía algunas intenciones en España y también en Francia, pero también en Costa Rica, fueron derrotados la vez pasada, pero aquí, por ejemplo, en El Salvador, cogió cuerpo en Nicaragua, con esta propuesta falsa, de esa falsa revolución que cotó tantos muertos del Frente Sandinista con Ortega, que se mantiene aferrado, agarrado con sus uñas y la de su mujer, agarrado al régimen y a la continuación de una tiranía que hoy por hoy, a pesar de los acuerdos, está masacrando el pueblo. Este es un modelo que, primero, busca un enemigo, crea un enemigo, el antipueblo. El antipueblo es la razón de la crisis del país. El antipueblo es el imperialismo, la burguesía, el capitalismo, los ricos. O sea, hay el rico malo y el pobre bueno. Y en nombre de ese pobre bueno, el gobierno asume el Estado, asume el gobierno, el control ideológico que después se genera en un control estatista de los bienes y servicios para subyugar al pueblo. Es decir, que hoy podemos decir que el tema de la luz en Venezuela, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema del agua, el tema de la medicina, el tema del transporte público y casi toda la área económica es manejada por el Estado con una intención clara en controlar, subyugar al pueblo, tener de rodillas a un pueblo que no pueda protestar, que no pueda hablar, que no pueda moverse. Y obviamente es lo que está pasando en Venezuela. Este modelo se convierte en tiránico porque además hay una gran alianza entre las Fuerzas Armadas que tienen variables, ahora ha ido modernizándose. Ya no son las fuerzas más directas, sino que arman grupos paramilitares, en este caso se llama los colectivos, arman grupos como la FAN, que es una fuerza especial que irrumpe, que toca puertas, que violenta los derechos humanos y no hay quien reclame. Y hay los grupos que están también en la Guardia Nacional, que son grupos de acción directa. Esta forma de reprimir, porque además de controlar, de tener al pueblo, bajo una supuesta ideología del pueblo, bajo un supuesto modelo socialista que es mentira, que han destruido países. En el caso de Venezuela solo queda piedra sobre piedra, no hay nada que sirva. Se robaron, porque este es un caso emblemático, donde se robaron más de 350 mil millones de dólares que están en las arcas de otros bancos, en manos de estos grupos que han saqueado a Venezuela. Y han destrozado las esperanzas, no solamente el tema material, sino la esperanza de los niños, la esperanza de la juventud, la esperanza de un pueblo, 3 millones y medio fuera de Venezuela, y la estampida pudiera venir mucho más si no hay una solución política en Venezuela. La estampida de Venezuela, ante la angustia, el desespero, de no tener ni siquiera cómo tomar agua, lo elemental de un ser humano, pudiera generar una estampida que a ellos les interesa. Porque ahora argumenta, como he dicho aquí, ese modelo populista argumenta que hay un enemigo, que la locura, yo no dejo de pensar cómo va a decir un presidente usurpador, que una bala puede haber tumbado toda la luz en el país, y después que repararon lo de la bala, celebraron, condecoraron, y no sé cuál otra bala vendría. O sea, las ridiculeces de un modelo fracasado, que detrás de ellos se esconden todos los delincuentes de América y del mundo también, cómplices de esto. Aquí no hay nada de izquierda, aquí no hay nada socialista, porque ni Rusia es socialista, ni China es socialista, ni Turquía es socialista. Son modelos capitalistas agresivos que han visto en Venezuela las posibilidades de extraer las riquezas, de extraer lo que tiene nuestro país, y dejar en la hambruna, en la pobreza, en el abandono y en la muerte súbita de un país que reclama injusticia. Pues es el delitorio de hoy, y seguiremos hablando del tema político, porque sigue siendo un fantasma en América. Así es, nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con muchísimo más de Desafío Democrático. Seguimos con más de Desafío Democrático por acá, por CD24, el canal de Centroamérica. Muchísimas noticias, evidentemente, surgen desde Venezuela, como siempre, el foco de este programa, dadas las circunstancias del país. La falta de agua, la falta de comida, de medicinas, ahora también, de electricidad, pareciera no ser algo fortuito, pareciera que se trata de un asunto que forma parte de un diseño para mantener a la gente controlada, de alguna manera, como bien decías, Eduardo. Y fíjate que ahora Nicolás Maduro inicia un nuevo plan de racionamiento por 30 días, que es eso, es un plan de racionamiento eléctrico del cual él disfrazó, ¿cómo fue que él dijo que...? Una administración de carga. Exacto, una administración de carga, que no significa más que un racionamiento eléctrico por 30 días. Vamos a ver qué fue lo que dijo Maduro al respecto. Estamos concentrados. En primer lugar, yo concentrado en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina, en un régimen autoadministrado de carga, restituir el servicio eléctrico a nuestro pueblo. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio, entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión, y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país. Si usted no es venezolano, puede que le cueste un poquito entender esto, pero esto se resume en un racionamiento eléctrico de 30 días, así de sencillo. No sé qué piensas tú, Eduardo. ¿Crees que esto sea una forma que realmente sea ineptitud del gobierno o que realmente sea un plan estratégico para mantener a la población controlada? ¿Qué opinas tú? Yo recuerdo que en el 2007, yo en mi discurso, ya confrontando y diferenciándome del régimen, y lo cual me trajo muchísimas consecuencias con la que es la que estoy aquí y perseguido, yo empecé a señalar esa corriente donde avanzaba la privatización, la expropiación alegre, todo lo que le parecía malo lo estaban expropiando, porque es el modelo estatista, controlar todo. En estos momentos, ellos saben que tienen de rodilla el pueblo, lo tienen sin comida, sin agua, en algunas zonas quedan censores, sin posibilidad en los hospitales, sin servicios, sin transporte, sin banco, sin escuela, inmovilizado. No les importa absolutamente, pero eso cumple un objetivo de ellos. Y como dije anteriormente, en la primera parte, hay esa estrategia de buscar el contrario, el culpable. Entonces se hacen los héroes y buscan el agradecimiento y quizás la costumbre de un pueblo que ahora cuando venga la luz seis horas y se la vaya a cinco, diga gracias que llegó la luz, ellos salen como héroes diciendo que hay una nueva decisión, como en este caso, ya no es que están racionando, sino están administrando carga. Es el nuevo modelo socialista de la electricidad que ellos van a manejar. ¿Qué van a manejar? Yo le pregunté al fiscal, a Diosdado, a Maduro, ¿por qué no acusan a los que se robaron el dinero en todos estos proyectos que se habla de 100 mil millones que se llevaron sin dejar nada, sin dejar operando ningún sistema nuevo eléctrico de Venezuela? ¿Por qué no llaman a Jesse Chacón? ¿Por qué no llaman a ese Nelvis Villalobos que se habla de tantos recursos que manejó? De manera abierta y no importó que lo regañaran en plenos programas de televisión, pero él seguía ahí como siempre y dejaron todos estos contratos con empresas de toda naturaleza de Estados Unidos, de China, de plantas viejas usadas, de Ebre, toda esta maraña de corrupción que ha llevado a esta consecuencia. Yo sí creo, entonces, alguien lo dijo por ahí que ya les parece bueno el control porque ¿cómo se mueve un pueblo? ¿Por qué es una estrategia política? Por supuesto, pero es que además yo me pregunto, ahorita la gente en este momento, si a ti te dicen que tú vas a tener el agua desde las 4 a las 6 de la tarde, tú de 4 a las 6 de la tarde evidentemente vas a estar en tu casa limpiando todas las cosas que están sucias, recogiendo agua para cuando se vaya, bañando a los niños, haciendo todas las cosas, entonces ya evidentemente es una forma de que el gobierno mantenga a la gente controlada y sepa que de tal hora a tal hora la gente ni va a protestar ni va a estar en la calle o sea, realmente es un plan macabro que además se basa en la necesidad de las personas. Es el tema macabro porque detrás de eso hay muertes, hay gente sufriendo, hay personas destrozadas y además de eso le mandan, como vimos ayer en Cotiza, 23 de enero y algunos barrios de Caracas, le mandan a los colectivos, ahí están las fotos, están los mil videos que ha mandado la gente donde persiguen, disparan, atropellan la protesta de la gente, fila, como dicen aquí, o colas inmensas de personas con su envase buscando apenas para tomar agua. En medio de las carreteras, de las vías públicas, o sea, donde salga un chorrito de agua ya hay un gentil. O sea, es el castigo que no se ha visto yo creo en ninguna parte del mundo esta severidad criminal contra un pueblo, no hemos visto de verdad que es un país lleno de agua con el cuarto río más grande del mundo, con el más caudaloso del mundo, donde tenemos agua por todos lados, agua marina para procesarla y que tengamos C, que se mueran niños de C. Eso es el absurdo del absurdo, de verdad. Y no merece otra cosa que la condena mundial. Espero que lo que pasa en estos momentos, no solamente con el caso de la luz que están acusando a quien no debe acusar y el caso de la persecución política contra los dirigentes que están pero que los países del mundo no se vayan a lavar las manos con una simple condena porque es lo que siempre hacen. El gobierno tal, el presidente, condenamos la detención de Marrero, condenamos la falta de agua. Ojalá hay una acción directa de verdad de un pueblo que se está muriendo, de un pueblo que está destrozado contra la pared, angustiado, inmovilizado y que premien a los que están ahí dando la batalla y los que estamos fuera dando la batalla como en el caso de Juan Guaidó que seguramente va a ser víctima no dudamos en el desespero del régimen en la angustia que tienen de verse atropellado y despreciado. No he visto un desprecio más grande en el mundo por un dirigente como lo hay en Venezuela. Creo que hay un coro por donde se meta uno en contra de los que están responsables y entonces esperamos que de verdad esta táctica que tienen ellos que lo van a agarrar ahora van a controlar entonces si en un sector no dicen ellos que es de los ricos porque son los malos a ese sector no le van a mandar luz a otros sí están sacrificando pueblos de los llanos pueblos del país para no mandarle luz porque no les importa la protesta están muy preocupados por Caracas y están tratando de cubrir las áreas más críticas de Caracas donde supuestamente ellos tienen algunos grupos políticos que controlan allí. Así es en la próxima parte vamos a estar ahondando el tema de las protestas que tú mencionabas Eduardo porque justamente esta ha sido una de las estrategias planteadas por la oposición en boca del presidente encargado Juan Guaidó quien llamaba a la movilización a la protesta a que en cada rincón cada vez que se fuera la luz se generara una protesta y así ocurrió el fin de semana y también ocurrieron cosas muy terribles que vamos a estar analizando en la próxima parte usted no se mueva porque ya volvemos con más. Eduardo como comentábamos en la parte anterior este fin de semana en Venezuela estuvo lleno de protestas de mucha acción y de muchas situaciones lamentables tal como dijera Juan Guaidó la gente asumió este llamado y salió a protestar por la falta de electricidad en las diferentes partes del país la ciudad capital estuvo minada de muchísimas protestas y también los colectivos vamos a ver el siguiente resumen de lo que fue este fin de semana en Venezuela hay que armar un pedo en todo Venezuela cada vez que se vaya la luz ya basta ya basta que se unen de los venezolanos ya estamos cansados estamos agotados ¿sabes cuántos niños se están muriendo por falta de luz cuánta gente se está muriendo en los hospitales por falta de medicamentos ya nosotros los venezolanos ya que nos quedan que más nos queda sacan estas escuelas y esta basura del gobierno desde marzo los niños solo han ido al colegio siete días ¿qué país puede progresar así? ¿qué país puede producir así? baja y vienes el carro ahí baja y protesta no hay luz no hay agua no hay medicina no hay comida y vieron a una chica efectivamente en la pierna como pueden ver no se aprecia muy bien pero tiene la pierna ensangrentada totalmente que se vaya que renuncie le dejamos la puerta abierta de Maitellía de la Carlota la que quiera para que se vaya estamos aquí en las calles exigiendo la libertad de Venezuela no va a ser la persecución la que nos detenga no va a ser las amenazas ni el miedo lo que nos saque de las calles una vez más el régimen de Nicolás Maduro utiliza a los paramilitares armados a las milicias a los ciudadanos a quienes les ha entregado armas para defender la revolución y la paz y no solamente eso el propio Nicolás Maduro hace un nuevo llamado a los colectivos para que mantengan justamente la paz según él en las diferentes zonas del país no sé qué opinas tú al respecto de esto Eduardo un país que se movilizó que siguió el llamado que se le hiciera desde la oposición y que se enfrenta a esta situación la gente allí asegura estamos cansados ya no podemos más ¿cómo crees tú que va a terminar esto? si esto está fríamente calculado criminalmente calculado no hay ningún tipo de dudas de la criminalidad el enfoque cínico que hay con respecto a esto están aferrados está secuestrado el país el país está secuestrado y los venezolanos son rehenes de estos secuestradores que tienen las armas tienen el monopolio legal de las armas y se lo entregan a todo el mundo una de las cosas que tantesca despreciable de las fuerzas más venezolanas que están viendo los militares de carrera viendo cómo están matando a su pueblo unos señores que bajan de los barrios armados con escopeta con armas largas armas de guerra están viendo cómo están disparando a mansalva y ni siquiera hay un militar que sea capaz de levantar la moral ahí también hay familiares que están sufriendo de ello y lo lamentable es que de verdad la complicidad los lleve a aceptar que grupos civiles como estos estén masacrando un pueblo y que vean que hay una crisis real no se está inventando la falta de agua es un pueblo en la calle nadie lo está dirigiendo nadie ha hablado de partido nadie ha hablado ni siquiera hablan de Guaidó hablan de vete Maduro déjanos tranquilos queremos agua queremos electricidad queremos comida agua comida o sea donde está el corazón es tan metálico es que los ha convertido en parte de esa red de delincuentes del país me parece que la nota trágica de esto es el nivel de alta complicidad de estos grupos de las fuerzas armadas amparando y viendo fríamente como están masacrando el pueblo no solamente por la vía de la falta de servicios sino por la vía de las armas de estos criminales fíjate una cosa que llama mucho la atención Eduardo es que últimamente el régimen de Nicolás Maduro cuando hay situaciones de este tipo no llama ni a las fuerzas armadas ni a las fuerzas de seguridad del estado el llamado es a los colectivos escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro al respecto para la carga la batalla con la mayor conciencia posible sigamos entonces acompañando este plan de 30 días de administración de carga para recuperar nuestro país en paz y los movimientos sociales los colectivos la UBCH cívicos militares vamos junto a los milicianos a defender la paz de cada barrio de cada cuadra o sea que la paz de cada cuadra de cada cuadra de cada barrio ahora es responsabilidad de los colectivos de los paramilitares y los grupos armados es algo que realmente cuesta comprender o sea no es un llamado ni a la policía ni a las fuerzas armadas no es a los paramilitares armados ¿por qué? si si sus bandas pues ya abiertamente hablan de sus bandas igual que en Nicaragua convocan a sus grupos armados que de hecho muchos son criminales ya convictos y confesos muchos son criminales de las cárceles que están ahí uniformados otros sin uniforme ni siquiera se encapuchan ya se conocen públicamente quienes son disparando no hay temor de ellos porque tienen una complicidad delictiva con el régimen yo creo que de verdad no hemos visto en América en este continente ni hemos visto en otros países sabemos que se han dado guerras sangrientas sabemos que hay regímenes que han generado matanzas por razones diferentes de raza razones étnicas religiosas pero ver que se mata un pueblo así de esa manera que matan a su propia gente porque están prácticamente tienen el 90% de rechazo y estas bandas verdad que aspiro que haya justicia aspiro que se le castigue uno a uno no debe haber amnistía para ninguno yo creo que la palabra amnistía no debe existir en absoluto para ninguno de esos criminales tienen que ser castigados y debe haber una modificación Dios quiera de las leyes de la justicia venezolana para que el castigo no sea la máxima pena de 30 años ojalá sea un castigo mucho mayor como en otros países que han castigado de manera correcta a estos criminales que no van a tener paz con nadie y menos con el pueblo es decir que estamos viendo clarito como un régimen manda a aniquilar a un pueblo por la vía de las necesidades y por la vía de las armas debe ser condenado y de verdad debe haber una intervención inmediata del mundo que es un derecho de los pueblos de la protección tal como lo establece la ONU para que pueda haber salvase más vida de la que hoy están en peligro en Venezuela cabe destacar que el derecho a la protesta está establecido en la constitución de Venezuela y que es un derecho que tienen todos los ciudadanos a ejercerlo sin embargo en Venezuela pareciera que esto es un delito nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de desafío democrático no sea parte esa ambulancia se esperó desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde que mi esposa murió murió porque no había asistencia en el hospital porque no tenía un medicamento por eso murió la mujer de mi vida por eso murió la madre de mi hija ¿me entiendes? y entonces por eso porque estos delincuentes que están en el gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud y yo ahora no tengo miedo haz lo que tú quieras maduro conmigo también mataste a mi esposa también mátame a mí si eso es lo que sin duda alguna un testimonio desgarrador de esta persona que se encontraba protestando su esposa falleció producto de la ineptitud de un régimen indolente que a su vez tiene al país a oscuras tenemos en línea a la doctora Yorelis Acosta ya psicóloga clínica y también social doctora Yorelis nos gustaría su opinión respecto a cómo se puede sobrevivir a un país así y vemos ciudadanos que realmente están cansados están dolidos están agotados ¿pueden más los ciudadanos? bueno vivir en un país en crisis deja sus huellas en cada uno de nosotros y la afectación definitivamente es diferente algunas personas tienen un poco más de resistencia y otras pues mucho menos los que tienen más resistencia son aquellos también que tienen un poco más de oxígeno económico para aguantar esta cosa y tendríamos que decir bueno primero un año de pérdida de libertad de pérdida de calidad de vida y hay dos indicadores que para nosotros son muy agobiantes uno es la situación social que por muchos años fue nuestra principal preocupación tenemos una tasa de homicidios muy alta ya vivir en un país violento tiene efectos en los comportamientos y en la psicología de cada uno de nosotros y en los últimos años el tema económico que se volvió protagonista no porque lo social hubiese mejorado sino porque lo económico es súper fácil muy malo lo que estamos viviendo el tema de la excesa y el tema de hiperinflación a esto se le suma entonces el colapso de los servicios básicos en Caracas habría que decir eso porque en el interior del país este racionamiento y esta dificultad del servicio de agua y de electricidad ya tiene años es distinto vivir en la provincia donde desde hace mucho tiempo hay problemas con la gasolina increíble en un país petrolero y hay racionamiento de electricidad y de agua el colapso llegó a Caracas en el mes de sábado siempre se cuidó mucho más la capital y por tanto podemos decir que nosotros tenemos un poco más de resistencia también porque hay una economía que se mueve más y te permite generar otro ingreso es la única manera que tú puedes aguantar esto que además de tu trabajo todos tenemos dos o tres trabajos quien esté en esa condición quien esté como enfermo quien tenga una enfermedad realmente está en este momento muy vulnerable y como nos sentimos los venezolanos definitivamente agotados con un predominio de emociones negativas lo cual va a afectar nuestra percepción de realidad y nuestra percepción de futuro eso está haciendo que muchos venezolanos migren que estén en todas partes del mundo huyendo de un país que lo consideran que no permite el desarrollo personal ni el económico ni te permite ahorrar y por el contrario todos nos estamos empobreciendo el país nadie se imaginó de verdad poder llegar a un estado de colapso como el que estamos viviendo ahorita y eso también pudiera servir para definir nuestras emociones las emociones del colapso las emociones de la crisis el aturdimiento el agotamiento la confusión la perplejidad por ejemplo y sobre todo el agotamiento físico de ensayar distintas cosas y de resistir a los distintos factores que hacen mella y que tienen tranquilidad ahora doctora yorelis usted ve que esto es reversible digamos para los ciudadanos a quienes además se le pide soportar se le pide luchar se les pide mantenerse allí en pie y salir a la calle y seguir protestando usted cree que este sentimiento que hay entre los venezolanos es reversible esto en el momento que las cosas cambien digamos los venezolanos volverán a la vida de nuevo como es ese proceso digamos bueno es muy complicado y nosotros nos movemos en dos dimensiones o sea si estás muy agotado tienes que descansar pero nunca hemos abandonado la lucha y el reclamo de nuestros derechos la gente está en la calle lo último que estamos viendo es un régimen que suspende las comunicaciones porque sabe lo peligroso que es tener información o que los ciudadanos puedan articularse es mucho más fácil y es de mayor control social entonces apagarnos la luz y que no se dé ningún tipo de información ante estas dos pues la gente se queda en su casa aterrado de lo que pueda suceder en las ciudades más violentas como las que tenemos nosotros hoy día pero hay esfuerzos lo que yo estoy haciendo desde mi trabajo desde la investigación es decirle a los venezolanos cómo deben protegerse psicológicamente para vivir en un país como este los economistas hacen lo propio ¿verdad? hay que protegerse también económicamente y que nos preparemos para la normalidad nosotros necesitamos vivir en un país normal con problemas normales eso lo tenemos que pensar porque además vivir estos procesos deja una huella que ya está estudiado desde la psicología social y que puede trasladarse generacionalmente transgeneracionalmente pensemos nuestros niños también están afectados con asistencia al psicólogo por padecimientos que no son propios de los niños angustia temores problemas de sueño y por supuesto pérdida de peso que es uno de los elementos también evidentes en la realidad en la realidad del país ¿cree usted que el miedo el miedo que infunde intencionalmente el gobierno el miedo que infunde intencionalmente el gobierno será suficiente barrera para frenar que haya una explosión social frente a este acoso que significa la falta de los servicios fundamentales en el país ¿usted cree que psicológicamente la gente está en la disposición de romper esto o simplemente calmarse y suyugarse o arrodillarse frente a una crisis como esta? fíjate es muy fuerte nosotros estamos peleando con las emociones básicas pero la gente está en la calle ayer mismo la gente en zonas populares está protestando que son los más vulnerables que no tienen una despensa para poder estar un día dos días sin comer o sin agua la gente está en la calle y eso el gobierno no quiere que lo sepan a pesar del miedo a pesar del cansancio los venezolanos seguimos protestando es cuestión de revisar simplemente la página del observatorio venezolano de conflictividad para que vean el registro de las protestas que se están dando a todo lo largo y ancho del país a pesar del cansancio y yo creo que eso es una de las cosas que yo le repito a mis a mis conciudadanos que somos muy fuertes que lo normal en una situación como esta es tirar la toalla que tenemos un gobierno que insiste en fracturar el tejido social con distintas maneras por ejemplo el tema de la luz vivir ahorita el tema de la luz es que se exacerba los miedos porque no tienes idea de cuándo te va a llegar por cuánto tiempo cuándo se va a ir entonces cuando te llega la electricidad tienes que hacer cosas o sea en fin nuestra cotidianidad totalmente enterada pero aún así hay un espacio para la protesta virtual para escribir en twitter para escribir en redes y para salir a la calle también a protestar así es de verdad queremos agradecerle inmensamente doctora Llorelis este contacto y el esfuerzo que también hace para orientar a los venezolanos en momentos tan duros y por haber participado con nosotros en este programa que sin duda alguna tratamos sea una ventana para quienes están dentro pero también para quienes estamos fuera porque tampoco es fácil tener a familiares y a gente querida en Venezuela pasando este trabajo y uno se siente también con muchas ganas de ayudarlo y poder hacer algo y es un poco frustrante la situación de verdad le agradecemos inmensamente este contacto bueno siempre a la orden porque además desde la universidad central como tú señalas estamos haciendo investigación y en mi área trabajando conflictividad trabajando estado emocional de los venezolanos y suicidios por crisis que es mi gran proyecto académico para este año bueno todo el éxito del mundo doctora Llorelis en ese proyecto y nos conversaremos en una próxima oportunidad muy amable ustedes no se aparten de este espacio pues en la próxima parte tendremos oído al tambor con Ismael García no se lo pierda 850 mil millones de dólares ha recibido Venezuela en los últimos 18 años solo producto de la renta petrolera además de eso en Venezuela se destruyeron 4 millones y medio de hectáreas productivas además de eso en Venezuela se habla de un daño patrimonial que supera los 350 mil millones de dólares esta crisis de hoy no fue producto de un hecho casual fue producto de hechos gravísimos de corrupción de ineficacia de incapacidad de un grupo de criminales de gente asociada a todo tipo de delitos que hoy solo bregan por mantenerse en el poder a costa de lo que sea y no les importa nada en Venezuela se habla científicamente por el observatorio de violencia que han muerto más de 350 mil personas cerca de 24 mil personas mueren al año producto del crimen y la violencia bueno frente a este panorama dantesco que vivimos colapsó el país llegamos a la etapa final y entonces quienes hoy usurpan el poder porque además Maduro para que el mundo lo sepa y hay que recalcarlo no fue electo presidente el año pasado sino que decidió auto elegirse utilizando mecanismos total y absolutamente fraudulentos y al margen de toda legalidad tanto nacional como internacional frente a un panorama como ese bueno el 23 de enero el 5 de enero convocada a la asamblea nacional tal y como lo establece la constitución fue investido el compañero diputado Juan Guaidó Márquez como presidente de Venezuela allí entonces empezó toda esta tragedia y se fue profundizando más porque quienes entonces producto de todo eso que hemos vivido en todos estos años se sintieron acorralados bueno no les ha quedado sino que profundizar la violencia la persecución la intimidación y el chantaje que ya por muchos años la venían aplicando con presos políticos perseguidos y por supuesto con grupos violentos llamados colectivos que no son sino paramilitares organizados dirigidos unos por Freddy Bernal dirigidos otros directamente por Padrino López que están allí en Fuertetuna vergonzosamente hay que decirlo así y que son los que operan en las brigadas motorizadas en esta situación final que hoy estamos viviendo este mes que acaba de transcurrir en el mes de marzo como comentaba una de las vecinas entrevistadas en este programa o en una de sus informaciones que se han dado decía solo nueve días de trabajo ha habido en Venezuela de escuela y que el gobierno ha podido o los usurpadores han podido decir bueno hoy es un día que se puede elaborar pero en verdad en Venezuela no hay hoy condiciones absolutamente para nada hoy acaban de tomar la última decisión que para mí es como colocarse la soga al cuello porque ya tiene que acabarse el discurso de los organismos internacionales que todos los días reconocen que hay una profunda crisis en el país y que es verdad que se han ido aplicando sanciones que se han tomado medidas muy fuertes pero ya hay que pasar más de las palabras a los hechos ya hoy cuando estos señores a través de esa asamblea chimba llamada constituyente han decidido que el compañero diputado presidente de la asamblea y presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó sea enjuiciado porque así lo ha decidido ese tribunal además chimbo que fue electo chimbo en Venezuela para que lo sepan y en el mundo se trata de algo que es inexistente que se usa de manera fraudulenta y de manera fraudulenta también fue elegido ese tribunal supremo de justicia entre gallos y medianoche así es que estamos en los días finales de esta tragedia para bien o para mal yo diría que para bien de Venezuela porque ya eso no da para más no tienen dinero no tienen el apoyo internacional han saqueado el país más de 20 mil millones de dólares han sido congelados en bancos y en instituciones en donde Venezuela tiene activos como SICO por poner una empresa como ejemplo entonces las horas que vienen son las horas finales de esta tragedia y desde afuera y desde adentro nosotros seguiremos presionando impulsando todo lo que tengamos que hacer para que acabe lo que está pasando en Venezuela ayer hubo más de 50 protestas sobre todo en los sectores populares llamados en Venezuela sectores marginales donde ellos se autonombraban y decían que lo controlaban todo en Venezuela no hay ya una polarización entre los ricos y los pobres como quisieron hacerlo ver en algún momento Venezuela hay un país todo porque los que tienen dinero no tienen donde comprar las cosas y cuando se va la luz sufren todos porque cuando se va la luz no llega agua y no hay agua ni hay comida ni hay absolutamente nada los hospitales no funcionan se mueren los niños en los momentos de operaciones como ha ocurrido en el hospital JM de los ríos o en cualquier hospital de Venezuela así es que esta tragedia para mí ya llegó a su final y el gobierno de los Estados Unidos y todos los gobiernos democráticos del mundo que han dicho que cualquier cosa que ocurra contra Guaidó aceleraría las cosas pues entonces estemos atentos porque han intentado el destino final de esa tragedia cuando han amenazado seriamente cometer preso a Guaidó en las próximas horas allanándole la inmunidad parlamentaria nos veremos la próxima semana Dios mediante en el oído al tambor muchas gracias les habló Ismael García en este programa Desafío Democrático seguimos con más de Desafío Democrático por acá por CD24 el canal de Centroamérica Eduardo estos días estaba escuchando un discurso justamente del presidente de México López Obrador y me parecía estar escuchando algún discurso de otros tiempos de nosotros en Venezuela me parecía algo muy similar un déjà vu algo así verdad era lo que me parecía escuchar vamos a escuchar que fue lo que dijo López Obrador en ese discurso que yo les estoy comentando es atender a la gente humilde a la gente pobre esa es la función del gobierno hasta los animalitos que tienen sentimientos ya está demostrado ni modo que se le diga a una mascota a ver vete a buscar tu alimento ¿no? pues se les tiene que dar ¿no? su alimento ¿no? sí pero en la concepción neoliberal todo eso es populismo paternalismo ajuste o sea que las personas pobres no están en la capacidad de poder conseguir su propio alimento o sus propias cosas ¿no? el Estado se las tiene que dar ¿a qué te recuerda esto? esto no es un discurso como conocido véanse en este espejo Centroamérica Latinoamérica véanse en el espejo de Venezuela así empezamos nosotros y nos reíamos de cosas así porque he visto muchos memes en las redes sociales en relación a este tema y es muy grave lo que este señor ha asegurado aquí y en la forma en la que se está expresando porque así piensa así empieza así empieza sí suavecito así decía Héctor Rodríguez en un momento determinado que los pobres eran necesarios que no había que darle ascenso en Venezuela a los pobres porque eran peligrosos y a los pobres tenían que estar sujetos al Estado este discurso ya lo compara con una mascota mucho cuidado México porque lo que yo dije hace rato ¿en qué se caracteriza ese populismo de izquierda? ¿qué esconde? ¿dónde está la esencia? primero en la esencia de la contradicción hay que buscar siempre un culpable hay que chocar con alguien bueno fueron los españoles pues entonces bueno los españoles originaron la supuesta confrontación el exterminio pero entonces se le pide al rey de España al Vaticano que pidan perdón entonces ahí está buscando la justificación buscando ser el líder del pasado yo por ejemplo le pediría a Trump porque no le habla a Trump y le dice que le pida disculpas a todos los tantos mexicanos que han caído en la frontera que lo del muro es una agresión a México ¿por qué no lo hace? por ahí va la confrontación llevando a los mexicanos un sentimiento anti-europeo anti-español crea al sujeto como el pueblo como el sujeto principal el pueblo bueno y el pueblo pobre es el bueno y el pueblo rico es el malo y ese pueblo pobre el Estado tiene que cubrirle sus necesidades él es responsable él es el cliente ese animalito que él dice que hay que darle su comida que compartimos la ayuda humanitaria no estamos en contra de eso por supuesto que el Estado tiene que buscar mecanismo de darle respuesta al problema de la pobreza pero el mecanismo no es ¿verdad? criando como se cría en estos países burocráticos estos países populistas creando más burocracia y más gasto o sea creando más gasto público implica entonces que hay que aplicar medidas tributarias que a la vez empobrecen más el pueblo o sea es un ciclo vicioso que han hecho no se busca la salida económica de tantos de miles y miles de mexicanos como mudeños como nicaragüenses que buscan otros países la inmigración no es un capricho la inmigración lo hace la gente por necesidad y vienen otros países que hay prosperidad y hasta allá se van entonces la respuesta no va al problema estructural va a un problema muy ligero muy superficial que no toca el fondo del problema de esto pero ese es el papel de los líderes carismáticos son justicieros buscan culpables se dirigen como los entonces empiezan a crearse esa imagen ese culto la personalidad que él tiene él es el centralista y se convierten a la larga de un tirano gracias a Dios en México es casi imposible que hagan eso porque las fuerzas armadas ahí tienen una limitación extrema desde el punto de vista condicional no hay salvajismo no pueden hacerlo jamás y entonces se quedará quizá en ese discurso y México hasta ahora no ha tenido una propuesta precisa concreta de este presidente con respecto al problema que existe en México de la situación gravísima sobre todo en Ciudad de México por ejemplo en Ciudad Federal que en la situación hay zonas que no hay control el tema del narcotráfico es algo impresionante la muerte de tantos periodistas hay tantos problemas que hay que resolver que se va ahora a la parte histórica el discurso ese populista que deja mucho que pensar lo que habría que decirle al presidente de México que su función como presidente es generar oportunidades generar Estado de Derecho generar educación empleo y dar oportunidades para que esa gente pobre a la que usted se refiere pueda salir adelante y otro país que también está terrible Eduardo es Nicaragua que a menos de 24 horas de haberse suscrito estos acuerdos entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora de Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ya se veían el fin de semana protestas detenciones vamos a ver que fue lo que ocurrió en Nicaragua este fin de semana de Metro Centro vemos vemos pues ese es el momento en el que entran se han llevado a un ciudadano los antimotines se están llevando a jóvenes como ustedes pueden ver pues se están llevando a jóvenes que han entrado a sacar se llevan incluso a Doña Flor la señora vestida de azul y blanco que protesta siempre pues vemos ahí se lo están llevando hay policías agrediendo a periodistas hay policías los policías intentan agredir a los periodistas como venezolana es otro de Yagú para mí si claro el mismo guión es lo que da respuesta a la pobreza a la miseria y bueno es la misma técnica del miedo de la represión de los asesinatos del acorralamiento del pueblo ese es un régimen que va a caer yo tengo la seguridad que tanto en Venezuela como en Nicaragua este año es mucho para lo que le queda de tiempo así espero así es nosotros con estas imágenes de Nicaragua vamos a despedir este espacio pero vamos a hacerlo con Gabriela Ayala nuevamente este joven venezolano porque entre tantas cosas oscuras nosotros siempre desde la producción de este espacio buscamos la forma de cerrar con algo positivo con algo alentador y realmente se hace muy complicado estos días en Venezuela sin embargo este joven tachirense quien es escritor y conferencista realmente está haciendo una labor muy linda a través de las redes sociales que es brindar ánimo brindar esperanza mucho más viniendo de él que es un muchachito de una zona popular del Tácher entonces vamos a despedirnos con él y le recordamos que este y todos los programas de desafío democrático usted puede buscarlos en nuestro canal de YouTube y en las diversas redes sociales con esto nos despedimos hasta una próxima oportunidad hoy estamos siendo golpeados sin tener como defendernos como venezolanos nos sentimos muy mal en ese momento estamos hinchados de tanto llorar tratamos de no pensar pero es imposible y aún así y aún yo sintiéndome así me niego a permitir que alguien se baje de este barco de la fuerza de la esperanza de la pasión del optimismo porque el puerto que nos espera se llama grandeza progreso oportunidad y yo quiero ser de aquellos que resistan hasta el final de aquellos que mantienen sus manos firmes en el barco a pesar del fuerte oleaje resistiendo y dándole porque tiempos difíciles crean hombres fuertes hombres fuertes crean tiempos fáciles tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles yo no me pienso rendir ¿y usted? imenticanos no me causa que la Labs ¡Patria Socialista Muerte!